Mr. Presidential, el dueño de la tienda El que tiene a todos ustedes fuera de competencia My nigga, ya saben que yo soy el killer El que todos estos insectos ya los elimina Yo tengo los penes y todos ya son largos No juegue con su vida cabrón, me apunto y disparo Sincero, yo empecé desde el dos mil cero Y ahora estoy en la cima y de nadie ya mete Oh tranquilo, ya saben que ganar es lo mío Y la envidia se siente cabrón, yo rompo estilo En la calle, yo brillo como un diamante Y como Pablo tengo a mi gente pendiente de todas partes Yo vivo lo mío, yo tengo lo mío Siempre en el peligro, por eso yo me cuido Yo vivo lo mío, yo tengo lo mío Siempre en el peligro, por eso yo me cuido Esta es mi vida, no me voy a dejar Tarde o temprano, enemigo sale a cazar Yo siempre ando ready, listo para atacar Cuando menos cuerda suene bla, 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 bla Y esta es mi vida, no me voy a dejar Tarde o temprano, enemigo sale a cazar Yo siempre ando ready, listo para atacar En esta vida, en alguien yo voy a confiar Yo sigo en lo profundo y nunca yo me hundo Yo me siento como Montana, yo soy dueño del mundo En directo, cabrón, ya pa' mí todo está hecho Y los federales siguen juzgando Y yo sigo fresco, no necesito la alianza Pa' la traición, venganza Y en este juego no confío, estilo ya avanza Así que desde Monterrey hasta puta New York Mi rap es puro y no hay nadie, cabrón, que lo haga mejor Así que yo no tengo freno y siempre me desvelo Enemies ya saben a 20 metros bajo el suelo Yo soy verdadero, me creí en el ghetto Viviendo entre maleantes, aprendí a hacer dinero Yo vivo lo mío, yo tengo lo mío Siempre en el peligro, por eso yo me cuido Yo vivo lo mío, yo tengo lo mío Siempre en el peligro, por eso yo me cuido Esta es mi vida, no me voy a dejar Tarde o temprano, enemigo sale a cazar Yo siempre ando ready, listo para atacar Cuanto menos cuerda, suene bla, 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 bla Y esta es mi vida, no me voy a dejar Tarde o temprano, enemigo sale a cazar Yo siempre ando ready, listo para atacar En esta vida, en alguien yo voy a confiar John G, John G, The Dream Team Killer El que los asesina Y esta es mi vida, solo para atacar Tarde o temprano,慎